El 5 de octubre para mí fue un día épico. Me levanté muy tempranito a las 5 de la mañana porque yo era jefa de local en Peñalolén Alto, en una escuela de mujeres. Ese día fue un día de mucho sol, se veía todo Santiago desde la escuela en la que yo estaba, y para mí el recuerdo más vívido es del momento del conteo, cuando teníamos que pelear voto a voto en las mesas, los resultados, sin tener idea de lo que estaba pasando en el resto del país, y me acuerdo de algo muy particular que eran los estafetas. Los estafetas fueron claves para el conteo paralelo de ese día. Los estafetas eran niños menores de edad, en el caso de Peñalolén eran niñas que andaban en bicicleta, y a mí lo que me tocaba era que los apoderados de mesa, una vez que se contaban los votos, llenaban una papeleta y esa papeleta yo la revisaba y se la armaba un conteo de todo el local y les mandaba todo eso con el estafeta al centro de conteo paralelo que había en Peñalolén. Ese fue mi trabajo ese día. Me impresionó ver a las mujeres votando, para mí era la primera vez que yo veía una votación, y lo recuerdo bajar caminando desde Peñalol alto a las 12 de la noche hasta el auto de un amigo que nos iba a traer de vuelta, y sin saber en realidad si habíamos ganado o habíamos perdido, y por lo menos en el local en el que estaba yo había ganado el sí, y estaba muy preocupada, no sabía si iba a poder llegar a mi casa, a mi casa no sabía si había valorado su piratalia,